Mi reserva en relación al artículo 47, esta es la casa del pueblo y como representantes del pueblo debemos dar respuestas patrióticas porque el que calla otorga y bajo ninguna circunstancia podemos quedarnos callados. Cuando se toma la tribuna más alta del país para venir a decir cosas que quizás sean legales, pero son totalmente ilegítimas. Una y otra vez aquí han venido a decir que el pueblo les dio la mayoría calificada. No, el pueblo sólo les dio el 54 por ciento de los votos. Fue una perversa interpretación de la ley y la subordinación de la mayoría de los consejeros del INE ratificada por el Tribunal Federal Electoral quienes les dieron una mayoría artificial. Ellos fueron, no fue el pueblo de México. En una democracia los votos de cada ciudadana y ciudadano valen lo mismo, pero se ha pervertido la ley y la democracia. Gracias a la ilegítima sobre representación, cada diputado federal en este parlamento tuvo un costo distinto. Según los datos del propio INE, un diputado por el Partido del Trabajo tuvo un costo de 63 mil 818 votos. Del Partido Verde, 64 mil 856 votos. Un diputado federal de Morena tuvo un costo de 102 mil 908 votos. Un diputado de Movimiento Ciudadano tuvo un costo de 240 mil 644 votos. Es decir, para que ustedes tengan un diputado de Movimiento Ciudadano necesitan ser cuatro. La justicia es un tema estructural del Estado y siendo este un tema fundamental lo debemos abordar sin apasionamiento, sin apasionamiento partidario ideológico. Es importante advertir al pueblo de México que esta mal reforma al Poder Judicial no toca la Procuración de Justicia. En las calles continuarán las extorsiones, continuará el cobro de piso y un tercio del país continuará en manos de la delincuencia con graves consecuencias para la paz social. Ya que todos los indicadores, incluyendo las cifras oficiales, México cada día tiene 100 muertos producto de la violencia, han ahorcado a las policías locales dejándolas sin presupuesto y la sistemática corrupción en ministerios públicos y fiscalías, han evidenciado el fracaso de seguridad y procuración de justicia de los últimos sexenios. Y ustedes, la mayoría, dolosamente y engañando al pueblo de México, le quieren endosar previo ataque sistemático al Poder Judicial de la Federación la factura de la inseguridad. Venir aquí y mentir en un recinto de la República es traición a la patria. El pueblo quiere paz, quiere seguridad y quiere justicia. No quiere acabar con la autonomía de poderes y no sustituir la república democrática por un gobierno centralista. Esta mal llamada reforma al Poder Judicial no va a resolver el problema en nuestras calles. Todo lo contrario llevará a una perversión democrática. Hoy, quienes voten a favor de esta reforma cometerán un segundo error histórico, dando un golpe más a la república. Pero les anticipo, México se levantará y la historia los juzgará. Esta, esta no es la primera vez que quien llega al poder vía la democracia traiciona a la democracia. Tampoco es esta la primera vez que un congreso dominado por conservadores promulgó leyes centralistas. Ya sucedió en 1836. Ustedes, ustedes no son de izquierda. Ustedes son conservadores. Un liberal no atenta contra la autonomía de poderes. Un liberal no atenta contra la independencia de la república y sus instituciones. La historia los juzgará. México los juzgará. Viva la autonomía de poderes. Viva la república. Viva el pueblo de México. Viva la unidad nacional. Viva la unidad nacional.